Buenas noches para todos Esta canción es de un amigo Un saludo para él, esclarecidamente, pero triste a la vez Para el papá de Dievito Olmos, que hoy nos acompaña desde el cielo Esta canción es para vos, Juanchito Sé que ella te dice todo, cuéntame si alguna vez te ha preguntado Cómo son mis días, o si aún estoy solo, o si por momentos ella me ha nombrado Cuéntame, sé que ella es tu mejor amiga, si alguien se ha metido entre sus pensamientos Ojalá quisiera regresar conmigo, porque yo la espero hasta el fin de mis días Dile que yo aún le espero, que ato mis cadenas a su corazón Y que maldigo el día que la perdí, y hasta me pongo loco Si escucho que alguien habla mal de ella Dile que me quita el sueño cuando mi cabeza comienza a extrañarla Y que muero lento cuando me imagino que alguien pueda darle lo que no le daba Dile que regrese, que yo aún la espero Sé que ella te dice todo, cuéntame si alguna vez te ha preguntado Cómo son mis días, o si aún estoy solo, o si por momentos ella me ha nombrado Cuéntame, sé que ella es tu mejor amiga, si alguien se ha metido entre sus pensamientos Ojalá quisiera regresar conmigo, porque yo la espero hasta el fin de mis días Dile que yo aún espero, que ato mis cadenas a su corazón Y que maldigo el día que la perdí, y hasta me pongo loco Si escucho que alguien habla mal de ella Dile que me quita el sueño cuando mi cabeza comienza a extrañarla Y que muero lento cuando me imagino que alguien pueda darme lo que no le daba Dile que regrese, que yo aún la espero Para el gato, feliz cumple gato, la chancha, el bajo ¡Feliz cumple peluca! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cuarteto! ¡Te quiero! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!